¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer. Hoy Gastón Ribeira nos enseña un tip de parrilla que no te lo podés perder. Y hoy un programa especial para veganos. Vamos a conocer Mudra y sus gnocchis a base de plantas. Ahora sí, acompáñenme a conocer Mudra. ¡Vamos! Ahora sí, vamos a comer rico. Programa especial para los veganos. Te tengo preparado acá un plato imperdible de Mudra. Son sus gnocchis. Vienen mucho por este plato. Me hablaron maravillas. Dicen que es delicioso. Son gnocchis de boñato con una salsa que tiene chírgolas. Vemos arvejas. La crema que ustedes ven, eso es crema de tofu. Y esto de arriba que vemos acá, reemplaza el queso y es quinoa. Y miren lo que es esta hamburguesa de hongos. Tiene pepinos, una salsa especial que la preparan solamente acá en Mudra, que tiene un sabor ahumado espectacular. Ahora vamos a probar los gnocchis que me los recontra recomendaron. Probá los gnocchis de Kabutia. Vamos a ponerle un poco de salsa, un poco de hongos. Tienen un sabor espectacular. Y de postre tenemos mousse de aranda. Nos me pediste porque decía, hacía juego con mi jugo. Bueno, tienen que venir a conocer y a probar todos los platos riquísimos que vas a encontrar acá en Mudra. Todo a base de plantas Córdoba y Vascon. Y ahora sí, yo voy a seguir disfrutando de este postre. Y es un placer volver a tenerlo acá en Comer para Creer. Ustedes lo estaban pidiendo con los mejores tips de parrillas y recetas. Estoy hablando de Gastón Ribeira. ¡Volvió! ¡Volvió de nuevo! Gracias. ¿Cómo está el mundo? Bien, 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 bien. ¿Mucho viaje? Bien, bien, sí, con mucho nado. Pero me imagino que adquiriste mucha data, ¿no? De diferentes cocinas. Aprendemos. Muy bien. Aprendemos un poquito. Y contame, Gastón. Un poquito de todo. ¿Qué nos vas a enseñar vos hoy a nosotros? Hoy una sopa fácil. Que se puede comer o caliente o fría. ¿O fría? Mirá. Bueno, ahora que hace un poco de calor, le metemos fría. Sopa de... Puerro. Puerro. Papa. ¿Papa? Y leche. Me encantó. Vamos a decir que es una sopa de puerro que se puede servir o caliente o fría. O fría. Y el tip final que le vamos a romper una nuez. ¿Una nuez? Eso lo dejamos para... Bueno, es la sorpresa de... Es la sorpresa del tip. Bueno, arrancá nomás, Gastón, entonces. Entonces, muy fácil y muy simple. Puerro. Siempre, si querés que tarde menos, lo cortás bien finito. Si querés que tarde un poco más, lo podés tirar hasta entero. Ah. ¿No? Lo estamos poniendo en la sartén. En la sartén. La papa. La papa. Que ya está pelada. Yo la voy a cortar así, en daditos. Bien chiquita para que tarde menos tiempo de cocción. Esto va a la sartén. Esto va a la sartén. Y sal que la tenemos mezclada. Sal de Himalaya, sal de mar. ¿Ahí? Vamos a poner un poquito más. Ahí. Todo esto a hervir una vez que hierve, 5 o 10 minutos y después lo procesamos. Sopa de puerro. Sopa de puerro. Con nuez. Y acá el tip. ¿Qué es eso? Es para sacarse los nervios. Para sacarse los nervios o para tirarse al perrito. También. ¿Y qué inventaste? Nuez. Esto es un rompenuez casero. ¿Para qué? Para que entonces las cáscaras no salten por todos lados. Ahí está. ¿Sí? Servimos la sopa de puerro. Ah, pero si sirve. Qué rico. A mí me gusta así imperfecta. Sí, que tenga como unos pedacitos, no sé, textura. Que tenga como que diría los tropezones. Exactamente. Pero hay otros que prefieren hacerla, pasarla por un chino, por un colador y hacerla bien. Pero no, así está bueno, sentís algo. Exacto. Mirá, ahí va la nuez ahí. Y acá. Y ahora sí a disfrutarla. Ahora sí a disfrutarla. Mirá qué rápido. ¿En cuánto tiempo la hiciste? Nada. Tres minutos. Tres minutos. Gastón, sos un genio. Ahora la quiero probar, por supuesto. Pero anda pensando ya otra de estas recetas porque a la gente le encanta. Gracias, Gastón. Un placer tenerte. No, a vos, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos.